¡Suscríbete al canal! Cuando yo cuente mi anécdota tenéis que decir si es verdad o si es mentira, si realmente ha pasado o me lo he inventado todo. Si aciertas te llevas un punto, si fallas pues no te llevas nada. El primero que llegue a tres puntos o a cinco puntos, no sé cuánto lo vamos a hacer, hace que uno de los perdedores, no perdón, los dos perdedores hagan un reto. Ya puede ser poner un tuit, hacer algo, hablarle a alguien en Discord o lo que sea. ¿Pero tiene que ser relacionado con Rocket o...? No, una anécdota de lo que sea, tío. Rocket League no importa. Así queda más divertido y no nos limitamos solamente a Rocket League, ¿sabes? Cuando empezó Flamek, ¿vale? Al principio de todo, todo, cuando todo era muy chiquitito, solamente estaba yo, Axo y los que vosotros conocéis, Frost, Wave, Mawir, etc. Como al principio tuvimos la ayuda de Dual y tal y el equipo pues pegó un boom, me llegó un día a mi apreciado DM de Discord un mensaje de AirSide que dijo que quería hacer algo con Flamek. Hacer un vídeo, un dual stage o lo que sea con Flamek. Y yo lo rechacé porque no sabía quién era AirSide en esa época. No tenía ni idea de quién era AirSide y no respondí. ¿Es verdad o es mentira? Uy, es buena, es verdad, ¿eh? Cuando todo empezó, yo era inexperto, yo no sabía quién era, no le respondí y después me arrepentí. ¿Pero fue al principio? ¿Pero cuánto tiempo llevabais? Nada, en plan... El boom inicial, cuando estaba Mac, tú citó el rollo y estábamos creciendo por Dual. Es verdadero. ¿Leo dice que es verdad? Para mí también es verdad. ¿Es verdad? Vale, pues ninguno de los dos lleváis punto porque me lo acabo de inventar, tío. ¡Pon la mierda! Tío, he pensado, es que ni de coña, pero digo, es que... Tío, pero era buena, ¿eh? Tío, pero es como luego que estuvo... A ver, fue buena, fue buena. Yo voy a preguntar una que... Bueno, no está relacionada con Rete, ¿vale? Fuera de mi casa, con mi hermano, ¿vale? Básicamente estábamos jugando con aviones de papel y nosotros teníamos como una mesa de piedra fuera de casa. Y mis padres siempre me decían, no te subas en esa mesa que se puede caer y te puedes hacer daño. Perfecto, yo como un buen gilipo, ya os voy, me subo, cojo el avión, me voy casi contento, pero me caigo al suelo y la mesa de piedra se me cae en el pie gordo. O sea, en el dedo gordo del pie. Y se me rompe y tengo que ir al hospital y pues eso, me ponen yeso y cosas. Pero, ¿eso es cierto? Yo como sé si esto es verdad o no. Hay que intuirlo por su cara y tal. Es una anécdota buena, pero nos la hubieras contado, yo creo, tío. Es mentira, pero puede llegar a ser verdad, no sé por qué. Es que ha dado muchos detalles, tío. Yo digo que es verdad. Yo digo que es mentira. ¿Quién gana un punto, Leo? Creo que gana un punto. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Es verdad, bro! Una vez me encontré en game, un 1 vs 1, a Lizzo. Y resulta que me metió un gol y de ahí viene una afición, bueno, no una afición, sino el porqué de mi amor por los Saikos. ¡Uh! ¡Uh, men! No es cierto. Lizzo marcando un Saiko, creo que no lo hubiese en mi vida. Claro, por eso lo digo, por eso lo digo. Pero yo recuerdo que una vez el Reblua explicó algo de que le tocó contra Lizzo y le marcó un gol. Entonces puede ser. Igual se sacó el Saiko, pero era una scrap y no la subió a ningún sitio. También puede ser. Con un bot o algo así. Para mí es verdad, para mí es verdad. Es cierto. Vale, yo digo que es mentira, tío. Puede ser mentira. ¡Vamos, hermano! Dos puntazos en vuestra cabeza, tío. ¡Cállate la boca, tío! ¿Vais a poner un tuit? ¿Vais a poner un tuit? ¡Madre mía, hermanito! Esta anécdota fue de hace no mucho tiempo, ¿vale? No la he contado porque tampoco le di mucha importancia. Pero por las miniaturas que yo hago, los diseños que yo hago, que no me lo tomó en serio el ser diseñador, pero me ofrecieron meterme ni más ni menos que en Swift para hacer thumbnails de content creation. ¿Es verdad o es mentira? Es verdad. Me suena de que alguna vez dijiste algo, pero para mí es mentira. No me han ofrecido meterme en Swift como designer, tío, en la vida. ¡Vamos! ¡Vamos! Reblua gana un punto. A ver, en verdad era obvio, lo único que yo que sé, tío. A ver, no sé, igual por la cara, tío. Claro, por la cara, por ahí. Mis Zanin no son... No sé, era por decir algo, verdad. Es que tampoco lo he pensado, no sé, no estoy pensando. Concéntrate. Yo dos puntos y Reblua uno. Un día estaba yo en directo hace tiempo cuando mis primeros directos que no estaban ni con Facecam ni nada y me siguió un chaval que se había cambiado el nombre, pero que yo conocía con su antiguo nombre. Y era algo como, no era un insulto, pero era despectivo, vamos a dejarlo ahí. Era despectivo para la persona que lo leía, ¿vale? Y como que me cabré con él, le baneé y le insulté y eso. Y después me habló por Discord con su nombre real y me dijo que era él y yo topicado en plan, bro, eres giliputo, gilipollas. Es tan difícil. Vale, no, no, en plan, ¿en esa época estabas en Flamek? Sí, 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 sí. Yo creo que le acaben siendo tóxico en stream, estando en Flamek es muy raro. Yo antes, te digo que antes yo no tenía Facecam y... Te estás excusando porque he acertado, te estás excusando porque he acertado. Vale, tío. Mira, 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 mira. No, 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 pues te dejo, o sea, no sé, elige lo que quieras, pero yo solo te digo que yo te digo, o sea, que antes cuando no tenía Facecam me daba igual porque mi expresión de la cara era, yo estaba todo cabreado. Vale, vale. Yo voy a decir que es mentira, te estás excusando demasiado para que cambie de opinión. Para mí es verdad, para mí es verdad. ¿Quién gana puntos? Chrome. ¡Vamos, hermano! Tío, es que no vais a ganar a un manipulador en la vida en esto, ¿eh? ¡Cállate la boca! Leo Gaven, te he leído como un libro, ¿eh? No, pero lo digo en serio, cuando no hacía streams con Cam, yo me cabreaba mucho más rápido. Pero siendo tóxico en un stream, estando en el equipo, muy dudoso, tío. Bueno, una vez, no sé si te acordás, Chrome, que me había puesto una foto de perfil que a mí me gustaba mucho y te pedí un AVI con esa foto. No sé si te acordás. Sí, de un personal de anime, ¿no? Bueno, sí, sí. Vale. Y, bueno, básicamente me llegó, no sé qué, y a mí no me gustó, no me gustó nada. A la semana o algo así que me lo puse, me lo quité. ¿De quién te llegó? Eh, no, lo hizo JXN. Y le dijiste que te gustaba y después te lo quitaste porque no te gustaba. Sí. ¡Hostia, qué perro! Tío, pues diría que es verdad, ¿eh? Es verdad, es verdad. Pues es mentira. ¡Hostia, qué liada! Tío, qué bueno, pensaba que era verdad, tío. Bien, bien, tira, porque me sonaba algo de un AVI tuyo, tío, de anime. Sí, sí. En verdad es difícil inventar mierdas, ¿eh? Sí, pero si lo haces de la forma convincente creo que cuela, ¿eh? Vale, atentos a esta, ¿vale? Porque esta no la he contado nunca y solamente la sabe Wave. Solamente la sabe Wave, prestarme atención. Vale, pues es verdad. Esto le podéis preguntar a Wave cuando terminemos el vídeo, si queréis. Cuando hicimos la broma a Leo Gaben de que íbamos a hacerle full member y tal, y tal, vosotros sabéis que yo tengo la manía de grabar todas las llamadas y todo por precaución, ¿vale? Entonces yo grabé esa llamada y esa llamada de verdad íbamos a expulsar a Leo Gaben por las movidas que tuvo. Pero hablamos por WhatsApp Wave y yo y decidimos darle la vuelta a la tortilla y nos dio pena y le metimos. Esto se lo podéis preguntar a él cuando terminemos el vídeo. Qué asco de persona. Me dio pena y al final hablamos por WhatsApp y decimos... Mira, yo se lo voy a decir una cosa, me da igual si es verdad o mentira, pero si es verdad... Nos dio pena y le metimos el full member. Dicimos tampoco era para tanto, ¿sabes? En plan, la grabación no era con la intención de subirla a YouTube, era por tema de precaución. Es mentira. Uy, es difícil. No, es mentira y te voy a decir por qué. A ver, cuéntame. En el vídeo, antes de hacer la llamada conmigo, estáis hablando Wave y tú de cómo vais a empezar la llamada. Y decís, wow, yo tengo ganas de meterme ahí y decirle, a ver, Leo, esto es difícil. Eso se puede explicar diciéndote que fue después de hacerte la llamada para la creación de contenido del vídeo. No. Vale, vale. No, porque la hora no, no. La hora no. La hora es antes. Fíjate, ¿te has fijado en la hora? No. Pues por eso te digo, ¿eh? Lo hicimos después para el morbo y para el contenido en YouTube. Puede ser verdad perfectamente. Eh... Perfectísimamente, además. Vale, Reluá dice que es verdad. No, bro, bro... Tú sabes que te metiste en movidas, de verdad, ¿eh? Ya, en verdad, sí. Claro, claro, por eso lo digo. Mi voto es que es mentira. Vale, pues es verdad. Te metimos por pena, tío. No, es broma, es broma. No te metíos por pena, tío. Es broma. Es mentira, mentira. ¡Vamos! ¡Vamos! Me retróleo, hijo de puta. Tío, ¿cómo te la has colado, hermano? De hecho, sí. No me acordaba de que al principio del vídeo Wave y yo hablamos, tío, de la broma. Oye, pero he intentado salir con una buena excusa, más o menos. Es que cuento las cosas de una forma tan convincente, tío, que os puedo colar que tenéis un hermano perdido en Asia. A mí me invitaban a unos torneos de un equipo... Es mentira. Es que hay un problema. Es mentira, es mentira. Por la cara. O sea, yo ahí estaba empezando en Flamek y eso. Pero un día, el líder, que era el que organizaba los torneos, me llegó un mensaje y me dijo que tenía un warn. Porque otro día de un torneo yo no podía estar, ¿vale? Y pues me llevé como un warn por la cara. Y luego me pasó otro día y me dice que estaba baneado en los torneos y nunca más podría volver a jugar. Y nunca más he vuelto a jugar un torneo de esos, hasta literalmente hace dos meses. Es mentira, tío. No he dicho el nombre del equipo, yo también te digo. A ver si sabe que es de Kai, porque es una mierda... Perdón, 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 perdón. Eres muy tonto, tío. No, no es ese equipo, no me funéis, por favor. Vale, yo digo que es mentira. ¿Tú, Reluá, qué dices? Yo digo que es verdad. Reluá dice que es verdad. ¿Quién gana el punto? Reluá. ¡Hola, tío! A mí me pasó algo similar. Es que lo voy a decir, pero esto no lo metas porque tampoco quiero yo aquí que... No, corre, no, corre. Ah, vale. ¿Sabéis qué equipo es? Sí, sí, sí. A mí me pasó con... No con eso. ¿Habéis tenido movida con esos dos equipos? Sí. De hecho, el pavo me envió el mensaje y le dije... ¿Qué significa con esto? En plan, bro, era el mejor de los torneos. Yo literalmente les fundía a todos. Menos a Iggy, que era el único que tenía rivalidad con él. Buena anécdota, Leo. Pensaba que era mentira. Yo básicamente empecé en el freestyle, ahí en 2016, 17, por ahí. Un día estaba yo con el Legend y con el NPC y íbamos a jugar 3S Freestyle. Y en vez de buscar casual, busqué competi. ¿Qué pasa? Que el NPC este es... El meme real. Es muy... Claro, es el meme real 2. Y se recontra enojó porque, bueno, obviamente perdimos la partida. Me bloqueó de todos lados, me insultó en 500 idiomas. ¿Perdiste la amistad? Claro, perdí la amistad porque... Por una volvés, ¿no? O sea, es una pelotudez. En esa época de play, te diría que es verdad, ¿eh? Tío, en esa época de play todos éramos niños ratas. Yo te diría que es verdad. Sí, es cierto. Es verdad, es verdad. Efectivamente. ¡Vamos, let's go! Porque ahora, claro, tenemos que pensar... Que Leo y yo lo tenemos que hacer bien porque si lo hacemos mal... El Kron gana. ¿Cómo nos pillas? Os la voy a colar en esta también y voy a ganar. No. Esto pasó en el Flamex por DualView 2. Estaba en el gimnasio entrenando. Estaba allí echando el rato. Miré el móvil, Discord, ¿vale? Me metí en Discord porque estábamos con todo lo del evento y quería ver qué pasaba. Y tenía, sin exagerar y 100%, 15 DMs de Discord de personas diferentes sobre jugadores del evento, de Dual, de todo el mundo. 15 DMs de Discord. Me agobié, me fui del gimnasio porque estaba agobiadísimo y me fui para mi casa. Y me puse a responder cosas y a hacer cosas del evento. ¿Verdad o mentira? ¿Pero esos DMs eran de los jugadores del torneo o de otras personas? ¿Jugadores del torneo, de Dual, de Wave, de gente que estaba relacionada, de piso? Para mí es mentira. Para mí es verdad. ¿Relo dice que es mentira y tú dices que es verdad, Leo? Yo te digo que es verdad. Es verdad. Reluá, pierdes. Creo que es la B que más DMs he tenido en mi vida. Creo que es la primera B que tenía tanto DMs. Yo creo que todos eran de los típicos estos pros que es tanto perdido siempre porque siempre todos están... ¿Qué día es? Porque yo me acuerdo que en el general había un montón de gente preguntando, pero ¿qué día es? Chrome, Chrome. Y quedaba una hora, ¿sabes? Para el torneo. Bueno, en esta área tenía un poco más de... Pero si tú también estás en el server, bobo. Claro, de FMEvents. Ah, bueno, yo también estoy. Me sorprendió tener tanto DM y me entró una edad y me puse muy nervioso. Y me pire del gimnasio y me fui para mi casa. Pensé que era mentira porque realmente pensé que ibas a tener más, la verdad. ¿Te parece poco? ¿15 personas con un problema que tengo que responder? Desde pequeño mi hermano tiene un amigo, ¿vale? Pues de pequeño venía mucho a mi casa y eso. Y yo pues tenía, yo qué sé, 5 años, 6 años. Y jugábamos mucho a fútbol. Y la pared tiene como... Está la pared, hay como un pequeño escalón y sigue la pared. Pues la pelota se quedó al lado de ese escalón. Yo me bajé, yo me agaché para coger la pelota con la lengua afuera. Y estampé mi lengua con el escalón y hice... Y la lengua se me partió. Bueno, no se me partió, pero se me rajó entera. Mucho detalle, igual que lo del papel, el avión de papel. Si acierto, he ganado. Te digo que... Intenta convencerme de que diga que es mentira. Venga, te dejo. Bueno, no, no, no. No, sí, es que no te puedo convencer de que es mentira porque... O sea, no es... O sea, es mentira. Vamos. Let's go. ¿Es mentira? Eso es que era mentira, ¿eh? Eso es que era mentira. No, es verdad, tío. Evidentemente es verdad. Dilo, Leo. Tío, Leo tiene anécdotas tan estúpidas, tío. En plan... No, es que soy muy tonto, ¿vale? Soy muy tonto. ¿Cómo que es verdad? Es verdad. Ha puesto mucho detalle. Claro que es verdad, tío. He pensado... Creo que la red de contactos que tiene Leo es más grande que la que tiene Reluá, creo. Entonces, Leo va a mandarle un mensaje por Discord a alguien y Reluá va a poner un tuit. Pero un tuit polémico. No veo FlamecStandards en ningún aplicant. Dudo que vayáis a entrar algún día. Menos mal que me voy a ir a Nixus y os vais a quedar aquí, mejor dicho. Y os vais a quedar aquí. ¿Vais con arroba Nixus o con arroba Swift? Ambos equipos me parecen basura. Solo estoy preguntando. No, no. Un tuit sencillo. No, es que... No, eh. O sea, no sé. Me parece que lo de Reluá es demasiado. Sois unos cagones. Sois unos cagones, tío. No, Kroma, escúchame, que Reluá no quiere... No, es que... No, 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 no puedo. En plan, no es para tanto. Realmente, yo estoy diciendo en el vídeo y ellos lo van a ver sustitulado que ningún equipo es una mierda y solamente es por el cachondeo y por la risa. En plan, no pasa nada, tío. Ni con Nixus ni con Swift me llevo mal con nadie. Y en plan, me llevo bien, más o menos. No puedo darle a este botón a Swift. Que lo tenga que dejar un día, sí, me parece mucho. Venga, pues no lo dejo un día. Déjalo un par de horas. Lo dejo cuatro. Lo dejo un par de horas. Si veo que me contesta alguno de los equipos, pues digo que brome y listo. Venga, vale, vale. Ya para terminar, quiero aclarar que evidentemente ni Nixus ni Swift son basura, ¿vale? Es simplemente por un vídeo y por entretener. No quiero generar mal rollo con nadie, ¿vale? No quiero hacer un vídeo. ¡Gracias!